Ya, ya me choque, voy a comenzar A mí no me sale, a mí no me sale Bueno señores, aquí vamos con los bomberos de los pavos de Jaina Ellos van a hacer una demostración ¡Eso es el Jago, a carajo! ¡Asa Bullita! ¿Dónde está la Bullita? ¡Eso es el Jago, a carajo! ¡Eso es el Jago! ¡Eso es el Jago, a carajo! ¡Eso es el Jago! ¡Eso es el Jago! ¡Eso es el Jago, a carajo! ¡Eso es el Jago! ¡Apqa, un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un grande aplauso para los bomberos! ¡Eso es el Jago, a los mejanas! ¡Un municipio que va cayendo en Escona! Un municipio que va creciendo poco a poco y está arriba. ¿Qué suena la mamá? Los niños, por favor, necesitamos que haga su vida. ¡Vamos, váquense! ¡Cuidado, váquense! Permiso, permiso de calapada. Es una demostración de cómo apagar el juego y venir por debajo del suelo. ¿Qué? ¡Mira, salido, mira, salido! Es una demostración de cómo apagar el juego y venir por debajo del suelo. ¿Qué? Ahí está nuestro bombero Hice una demostración Viene, apaga su tanque Y ya se acabó ¡Un apoyo! ¡Eso es tanqueo, familia! ¡Eso tanque no va todavía! 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 Gracias.